Bueno, ya he sabido que ha salido una resolución ministerial, la número 179, la semana pasada, perdón, la 178, ha salido la semana pasada, donde el Ministerio de Educación anuncia un proceso de matrícula desde una plataforma virtual sobre la cual va a dar especificaciones en la semana y la estamos esperando también, que va a empezar esta recepción de solicitud de los padres que quieren trasladar a sus hijos desde el 8 de mayo hasta el 22 de mayo. Nosotros acá hemos iniciado un proceso previo, una etapa previa, para ofertar las vacantes que actualmente tenemos, que suman aproximadamente 13.000 en toda la región ICA, entonces hemos iniciado ya hace un par de semanas y los directores tienen hasta el día 7 de mayo poder procesar estas matrículas que se han recibido a través de un correo electrónico institucional que se le ha implementado y en el caso de que algunos padres no puedan alcanzar vacantes, porque pongamos el ejemplo de que en un grado, un colegio, ofrece dos, pero se han presentado cuatro solicitudes, bajo criterio que están en norma, los directores priorizarán a esas de los cuatro y dos, que no han accedido a la vacante y estos dos padres de familia que no han accedido a la vacante pueden, a través de la plataforma, realizar nuevamente la solicitud a partir del 8 de mayo, como indica la norma. Bueno, en la etapa previa hay una norma, la 665, es una resolución ministerial, la cual es el que tiene que tenerlo como criterio para priorizar. Vuelvo a decir, en caso de que la demanda sea mayor a la oferta, tiene que comunicarse al padre y el padre, a partir de esta plataforma, lo cual el ministerio estará dando las indicaciones de cómo proceder. La norma indica que será a través de una declaración jurada, ingresando los datos y se va a tomar, reitero, como una declaración jurada. No va a haber un ingreso de documentos a esta plataforma, sino una petición del padre, la cual va a ser recepcionada por la UGEL y a partir de las indicaciones que va a hacer el ministerio, se realizará la distribución de los estudiantes que accedan a través de esta plataforma, su traslado de un colegio privado a público y también de un colegio público a otro público. Como también un estudiante de que por primera vez ingrese al sistema, ingrese a inicial y recién está buscando una vacante, no haya alcanzado entonces por primera vez también esta plataforma al 22 de mayo. Entonces, es el tiempo en los cuales, bajo procedimiento, se asignará la creación de hablas virtuales, es lo que ha anunciado el ministro, o asignación de plazas docentes en colegios donde tengan espacios en el turno. Si te brinden un turno, se creará virtualmente en el turno tarde, o en otro turno alterno, que en estos momentos no tenga el colegio, y allí proceder a inyectar la plaza y derivar a los estudiantes que crecen las solicitudes a través de sus padres de familia. Bueno, los libros no los tenemos en stop. Sabemos que tanto el número de docentes como el número de libros se determina un año antes, para la cuestión presupuestal. Y entonces a nosotros los libros, como hemos tratado de hace 10 años, tratar de que el libro esté presente, el docente tiene que estar desde el primer día, por eso que tiene que planificarse desde un año antes, porque viene desde el Ministerio de Educación, a los almacenes, el almacén, al colegio, y hay una serie de procedimientos administrativos como son contratos, etc. Sabemos que no los hay, pero lo que corresponde es nosotros identificar a través de los directores, o en este caso de estas aulas virtuales, creadas, no sabemos cuántos van a ser, todavía no hemos identificado la demanda del número de estudiantes que estaríamos recibiendo en la escuela pública para proceder a hacer la petición al Ministerio de Educación para que nos envíen los textos que van a utilizar.